Unas nuevas rutas que enlazan desde el aeropuerto de Málaga a Costa del Sol con localidades suecas como Skelefti, las ciudades británicas de Birmingham y Liverpool y capitales como la de Doha en Catar, Argel en Argelia, Riyadh en Arabia Saudí, vía Casablanca y Kuwait vía Heraklion en Grecia. Concretamente desde el pasado sábado la compañía SAS estrenó a nuevo destino con el norte de Suecia. Por su parte desde el pasado 14 de mayo la aerolínea Primera Air enlaza un total de 14 vuelos semanales con Birmingham y Vuelin inició su nueva ruta con Argel. Además se han inaugurado dos nuevas conexiones a las capitales de Arabia Saudí vía Casablanca y de Kuwait vía Heraklion. La compañía Saudia es la que enlaza Málaga con Riyadh vía Casablanca y Batania Airways unen Málaga con Kuwait. De esta manera el aeropuerto Málaga Costa del Sol cuenta esta temporada de verano con 53 compañías aéreas que conectan con 136 destinos a través de un total de 247 rutas.